La verdad es que el ciclo de cine, bueno, es la segunda vez que lo hacemos ahora en el año, lo hicimos en la primera parte del año, desde que empezó a funcionar el PEWAM en Casa, que es el programa para personas mayores, que normalmente funcionaba en la presencialidad, pero que fue trasladado a la virtualidad como un montón de proyectos y programas, con todas las dificultades, y todos los años, a través de un acuerdo que tenemos con el Instituto Italiano de Cultura de la provincia de Córdoba, se proyectan películas italianas, no solo para el aprendizaje del idioma o la lengua italiana, sino también la cultura. Y este año, a raíz de la virtualidad y de la pandemia, el Instituto decidió proyectar las películas de manera virtual. Así que durante la primera etapa del año, difundimos cuatro películas, que se difundieron también a través del taller de Italia, ¿no?, del PEWAM, que lo dicta Anina Perracchione, y a partir de esas películas ella pudo hacer también un trabajo con las personas que asisten virtualmente a ese taller. Y en esta segunda etapa, digamos, debido al éxito que ha tenido también la proyección de las películas en todo el país, porque el Instituto Italiano de Cultura las proyecta en distintos espacios, que no son solo para personas mayores, de todo el país, y debido a eso nos vuelven a contactar para volver a proyectarlas. Así que estamos difundiéndolas, son tres películas, que en general las películas son nuevas, digo, más allá de la lengua o la cultura italiana, para quienes gustan de las producciones cinematográficas, son tres películas que están subtituladas, que son accesibles. Solamente hay que llenar un formulario y a raíz de eso les envían el link, el enlace, para poder ingresar y poder verlas. Contanos, pero, ¿cómo se adaptaron nuestros adultos mayores a esto de la virtualidad? ¿No? Que por ahí nos cuesta a nosotros, que estamos más comúnmente empapados de la tecnología, pero tuvimos que también adaptarnos a ello. Sí, sí, es verdad, la verdad es que es un trabajo diario, no está acabado, ¿no? Porque todos los días surgen cosas nuevas, esto de las películas, por ejemplo, no es solo entrar al grupo de Facebook de Women in Casa, sino además llenar un formulario, ingresar a la película, ingresar, en caso de que tengan contraseña, ingresar la contraseña, o sea, son pasos, procedimientos a los que normalmente quizás no estaban acostumbrados, y que ahora son habituales, son diarios. Pero la verdad que el resultado es positivo, hay muchas personas en el grupo, creo que hoy hay más de 600, y tenemos personas que son, no todas son personas mayores, hay familiares, ¿no? De quienes participan del proyecto, pero hay un buen número, una buena cantidad de gente que está participando a diario de los talleres, de las proyecciones en vivo, de los videos que son grabados y que están publicándose con clases, de los ejercicios, imágenes, digo, estamos usando todo tipo de herramientas ahí, que tenemos en nuestra caja de herramientas, para facilitar también, no solo el acceso a todo lo que tiene que ver con la tecnología, sino también, digo, pensando en dispositivos que sean pedagógicos, que sean entretenidos, que sean didácticos, y que de alguna manera no corten el lazo social, digo, en definitiva, el distanciamiento tiene sus contras, digo, hay que hacerlo, es necesario, es obligatorio, pero, digo, la contra es este distanciamiento físico, y lo que nosotros queremos evitar es que ese distanciamiento físico sea también social. Así que la idea, sobre todo la idea de los talleres es compartir, reunirse a través de la virtualidad, y conservar la amistad, o, digamos, refuncionalizarla en este mundo virtual. Sabemos que nada del que hagamos virtualmente reemplaza la clase, el aula y el abrazo, pero es un buen ejercicio el que estamos haciendo, y nos parece que está siendo muy útil, que hay mucha gente que está participando, y en esta segunda parte del año, además de las películas de Italia, nos estamos proyectando también otras cosas, porque no queremos que la gente se quede sin participar, así que estamos trabajando en eso. Bueno, entonces le recordamos, cualquiera de las personas pueden ingresar, no solamente los adultos mayores, sino que cualquiera que le interese la lengua italiana y quiera compartir estas películas, lo pueden hacer. ¿Le recordamos entonces los días, Vero? Sí, las películas están disponibles permanentemente, hay que entrar al formulario, llenar el formulario, les va a llegar un mail con la dirección y la contraseña, si es que hay, porque en este momento no recuerdo si estas películas tienen contraseña, son tres, son tres películas que son subtituladas, que son todas italianas, de directores reconocidos, y hay una sobre todo que es del 2018, me parece, es una de las más nuevas, o sea, son películas bastante contemporáneas, y puede entrar cualquier persona, cualquier persona de cualquier edad, solamente que lo estamos haciendo desde el P1, pero está abierto a todo público.